Hola, buenas noches. Este jueves ya es 23 de julio. Claudia de Icaza, este es tu programa. Gracias Lupis, gracias a todos. Pues este es mi programa porque he venido maquinando cosas. Cosas desde que vi un Twitter, y obviamente necesitábamos a Doctor in the House, para que nos aclaren muchas cosas, ¿no? De los avances que va en las vacunas, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría empezar. Vi un tuit que respondió Lorena Herrera, otra, otra más, en donde aplaude al Senado de Bolivia porque autorizaron y vieron con buenos ojos que se usara el ya ambientado y vaculeado y no vaculeado, y ensalzado y no ensalzado, dióxido de cloro. Entonces a mí me gustaría preguntarle aquí al doc. Bienvenido doctor Francisco Muriel, qué gusto que estés aquí de nuevo. Bienvenido como siempre e ilústranos. Buenas noches. Pues sí, efectivamente me compartieron ese tuit donde dice que el Senado de Bolivia aprueba el uso de dióxido de cloro. Este compuesto del que ya habíamos hablado, que generó mucha controversia, mucha molestia por mucha gente, pero bueno. Entonces me metí a revisar porque obviamente en Bolivia se hace medicina como se hace en todo el mundo porque es una cuestión científica. La medicina tradicional, o sea alópata, la científica se hace igual en Bolivia y en Ámsterdam y en donde sea se hace igual. Se rige bajo los mismos criterios científicos. Entonces me metí a revisar y el Ministerio de Salud de Bolivia dice que claro que no, que el dióxido de cloro no es un medicamento, que es un desinfectante, lo que hemos venido diciendo todo este tiempo, que si es cloro, dicen que no es cloro. Si es cloro, es un cloro con dos óxidos, pero es cloro y es un desinfectante. Entonces ellos dicen que este compuesto no es un medicamento, que es peligroso para la salud, que por ningún motivo se debe utilizar y lanzan una serie de tweets con información muy clara del dióxido de cloro para que no lo utilice absolutamente nadie en Bolivia. ¿Por qué el Senado de Bolivia se atrevió a utilizar o a decir eso? No tengo la más remota idea, pero no es ningún aval médico ni científico. Entonces ellos tendrán que explicar por qué se comportaron de esta manera, pero ya el Ministerio de Salud de Bolivia salió a corregirles la plana y a decirles que evidentemente esto no puede ser así y el dióxido de cloro no se debe utilizar porque no es un medicamento. Sucede luego, ¿sabes qué pasa? Que los community managers se meten mucho porque eso sucedió con una marca de lentes que apoyó a Patti Navidad diciéndole que usara los lentes porque a la gente le opacaba el brillo y obvio la compañía de lentes dijo, oigan, perdón, pero no, porque el community manager creo que se va a tener que retirar y parece que lo despidieron. O sea, a lo mejor por eso el Senado. Sí, pero definitivamente, y lo vuelvo a repetir, el dióxido de cloro no es un medicamento. Les comento que en todas las conversaciones que hubo en el programa, en el chat del programa y después en los comentarios del video, aparecía gente diciendo que somos unos ignorantes, que no leíamos y que viéramos un video X, que viéramos un video Y. Bueno, la regularidad de estos videos es, tú lo abres y aparece un médico que no se presenta, que no dice en qué hospital trabaja, que no dice en qué tipo de pacientes ha visto, solo dice que él ha curado a 100% de pacientes. No te dice la institución donde labora, un médico lo primero que te debe decir, bajo ese esquema de pensamiento es dónde está trabajando. Si yo salgo aquí y yo digo, yo he curado 200 pacientes de esclerosis múltiple y les di esto, ¿ok? ¿Dónde trabajo? ¿Dónde vi esos pacientes? ¿Cuál es la bibliografía que a mí me permite decir esto, no? Porque para opinar, tú puedes opinar sobre diferentes temas médicos, pero una vez que tú te metes a decir que tú curaste, que tú diseñaste un medicamento, un tratamiento, pues tienes que decir en qué hospital trabajas. Y estos médicos salen a decir que ellos utilizaban el dióxido de cloro, que han curado al 100% de pacientes, pero realmente no dejan en ningún lugar en qué institución lo hicieron, no dejan en ningún lugar una bibliografía, ni dicen qué tipo de estudio realizaron, en cuántos pacientes lo hicieron, ni presentan a sus pacientes. Obviamente esto es un mito. Y también me metí a investigar del tal biofísico este, no me acuerdo cómo se llama, y obviamente es un charlatán. Él hace 10 años decía que él iba a curar el autismo a tal grado de que en España y en Europa tuvieron que prohibir esta sustancia, no el dióxido de cloro está prohibido allá para utilización, comercialización, para lo que sea, está completamente prohibido. Aquí no hay una legislación, pero la legislación que sí existe es que la COFEPRIS, que es la que se encarga de autorizar tratamientos, medicamentos, etcétera, pues obviamente no tiene en su radar el dióxido de cloro y no tiene autorizado el dióxido de cloro. Tú no tienes que prohibir algo para que se sepa que no lo puedes utilizar. Tú autorizas lo que puedes utilizar. Exacto, se autoriza, ¿no? Y obviamente, ¿por qué? Porque se ha probado, porque hay experimentos brillantes y con experiencia en ese sentido, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que la gente utiliza, que al rato abordaremos este tema también, la gente utiliza o trata de utilizar el sentido común para resolver cuestiones científicas que no se basan en el sentido común. El sentido común te sirve para la vida, para la vida en la calle. No te sirve para pensar que si tienes un desinfectante que mata al virus en una superficie, ¿por qué no va a matar al virus en tus células? Pues precisamente porque es dañino contra las células y es un compuesto corrosivo y es un compuesto oxidante que no debes tener adentro. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que si yo me lavo las manos y mato al virus, ¿por qué no pueden crear una vacuna? Bueno, porque la complejidad del virus y de una enfermedad es que esté en un cuerpo. Si la enfermedad o el virus estuviera en una superficie, la quemas, la planchas, la lavas, le haces lo que sea. Pero esté en un cuerpo, es un ser humano. Y obviamente a veces el sentido común nos distrae, como nos distrae también en la cuestión astronómica o en la cuestión física. A veces no podemos pensar o interiorizar qué tan grande es el universo, por qué la velocidad de la luz es tal, por qué no puede nada viajar más rápido que la velocidad de la luz. Porque son cosas que no obedecen al sentido común. Y en la ciencia y en la medicina, pues obviamente tú necesitas entender cómo funciona una célula, un cuerpo humano, etcétera, para diseñar un medicamento. Pero ahorita llegaremos a eso. Regresando a lo de Lorena Herrera, lo ponían como referencia a lo del Senado de Bolivia, pero obviamente el Ministerio de Salud ya salió a decir que no. Y eso lo pueden revisar en la cuenta de Twitter del Ministerio de Salud de Bolivia. Y también el gobierno de Nuevo León, el gobierno de Nuevo León aquí en la República Mexicana, también ha pedido que no consuman dióxido de cloro. Lo que hemos dicho nosotros en este programa, y yo creo que lo repetimos por lo menos yo, es que las personas famosas tienen que ser más responsables en lo que dicen. Si Lorena Herrera y toda su familia toman dióxido de cloro, está bien por ellos y que hagan lo que quieran, pero no pueden recomendarlo como si fueran personas autorizadas, como si fueran médicos. No lo puedo hacer Verónica del Castillo, no lo puedo hacer Lucía Méndez. No pueden decir que no uses cubrebocas. Hagan lo que quieran cada quien con su vida, pero no recomienden al público. Si no eres una persona autorizada. Imagínate, doctor, que yo les dijera que me encantó. Oye, me dieron un... Lo que pasaba antes, o sigue pasando. Oye, me dieron un... ¿Cómo se llama? Un antibiótico maravilloso, y se pasaba o no pasaba esto. ¿Qué? Ay, y me lo dio la tía y me tomé el mismo antibiótico y al ratito ya nadie se curaba. Eso no se puede. Si no eres médico, no puedes andar recomendando. No, y si no puedes recomendar medicamentos aprobados como un antibiótico, porque cada persona es diferente, ¿cómo vas a atreverte a recomendar que la gente tome un desinfectante? Es una locura. Incluso yo vi, y no me acuerdo, puedo equivocar, pero creo que es la estación donde trabaja Ciro Gómez Leiva. Había una periodista hablando, hace muy poco, que el dióxido de cloro y que lo que pasa es que se está utilizando la enfermedad para hacer negocios y que ellos lo están promoviendo. A mí me pareció gravísimo. No sé cómo se llama. Ya salió AstraZeneca a decir que la vacuna va a ser bien barata y que les va a alcanzar para todos. Nomás esperen tantito, que ahí van muy avanzados, pero que van a ser accesibles. Esta teoría, a ver, y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo, esta teoría que plantea Patty Navidad, que está tan enojada con toda la fuente de espectáculos y con toda la fuente científica que le ha reclamado que deje de decir tonterías, dice que esto está hecho, todo esto está hecho, y ahí están los tweets. La pandemia es un montaje creado por una élite, una élite, o élite, o como un chingo se diga, pero una élite, que quieren, o sea, es una élite de gente poderosísima, de familias poderosísimas que quieren controlar el mundo. Y yo me pregunto, ¿de veras razón en una cosa? Si esta élite de personas, estas familias tan poderosas son capaces de crear una pandemia, ¿para qué chingados quieren controlar el mundo? Pues ya lo controlan. ¿Qué necesidad tienen? No entiendo. No entiendo. Es que de veras, o sea, razone, no sean fanáticos. En vez de que no, me escriban, me escribieron para insultarme, pero en vez de que escriban e insulten, razonen, cuestionen, en fin. Continúa, doctor, perdón. No se vayan tan lejos. Esto es cíclico y siempre regresa. O sea, igual con la cuestión del autismo, ¿no? Que la gente, que se diseñaban vacunas, ya lo explicamos, para que los niños fueran autistas o que no les importaba que se convirtieran en autistas y que la cantidad de pacientes diagnosticados superaba, ya lo explicamos, las pruebas y la metodología para diagnosticar ese tipo de enfermedades ha mejorado. Por lo tanto, hay más pacientes diagnosticados, pero no quiere decir que en el pasado no lo sabía, pero ninguna vacuna te va a causar ningún tipo de trastorno más que protegerte, ¿no? Y menos autismo. Está comprobado. Entonces, estas teorías conspirativas nos han acompañado a lo largo de toda la vida, desde que el hombre no fue a la luna, de que las enfermedades no son reales, que el VIH no es real y no se pueden imaginar la cantidad de periodistas que cuando estaba el VIH decían que no era real, ¿eh? Ahorita ya se han callado, pero que no era real, que era una cuestión para controlar a la población. Siempre ocurre. Este Rocha, ¿se acuerdan Rocha cuando salía a decir que el VIH no era real y que, o sea, gravísimo? Me imagino que ya no lo ha vuelto. No, ya no se puede decir eso, claro, claro. Bueno, y esa es la cuestión. Ahora, mencionas lo de las vacunas. Ya estamos bastante adelantados, bueno, los laboratorios como comunidad científica, digo yo, ya están bastante adelantados. Varios laboratorios, son muchos laboratorios, pero los más importantes pues sería Pfizer, AstraZeneca, que está con Oxford, con la Universidad de Oxford, desarrollando la vacuna y está en fase 3. Ahorita les voy a explicar qué es la fase 3. Moderna, en Estados Unidos, también está ya muy avanzado en la vacuna. Entonces, lo que está pasando es que, si bien no creo que nos llegue a nosotros la vacuna en este año, porque además no sé si el gobierno no quiere invertir en tapabocas ni quiere promocionar el uso de tapabocas y no quiere invertir en pruebas, yo dudo mucho que quiera invertir en vacunas, ¿no? Pero bueno, la viabilidad de la vacuna está cerca. Está ahorita en fase 3. ¿Qué fase 3? Las vacunas y los medicamentos tienen, en su diseño, tienen una fase preclínica, que es cuando tú desarrollas la molécula, tú ves cómo va a servir esa molécula, tú dices, el virus está compuesto de tales proteínas, yo voy a diseñar algo para atacar a esas proteínas o para ver qué tipo de sustancia es la que a mí me va a permitir generar la vacuna, esa es la fase preclínica y se prueba en animales, en células, obviamente no células instaladas en un cuerpo, sino células individuales, ¿no? Y se ve ciertas propiedades de la vacuna, que es la fase preclínica, sin pacientes. Luego está la fase 1, 2 y 3. La fase 1 empieza a saber qué tipo de reacciones tiene, se hacen muy pocos pacientes, realmente muy pocos y ahí es donde tratas de descubrir qué dosis necesitan si se crea una respuesta inmune o no. El secreto de la vacuna es que yo pueda presentarle al cuerpo una sustancia que no es dañina, pero que le permite al sistema inmunológico activarse cuando el virus llega. esa es una vacuna. Entonces, cuando el virus llega contigo, tú ya habías desarrollado toda una respuesta inmune contra él y obviamente puedes o enfermarte muy poco o no enfermarte. A diferencia de cuando el virus entra en un sistema inmunológico, al que nunca había estado expuesto, obviamente en lo que se desarrolla toda esta respuesta inmune, nos enferma o nos va mal, ¿no? Entonces, la fase 1 es con pocos pacientes, se ve reacciones adversas, se ve la absorción, se ve etcétera. La fase 2 ya puedes juntar a un grupo un poco más grande de pacientes donde ya viste si en la primera fase tuvieron reacciones o no tuvieron reacciones y puedes ajustar la dosis. Puedes decir con una sola dosis es suficiente para que la respuesta inmune sea con la intensidad adecuada o necesito dos shots, o sea, dos vacunas, ¿no? Como, por ejemplo, hay muchas vacunas, la hepatitis A, la hepatitis B, requieren un refuerzo, ¿de acuerdo? Y eso lo estudias en la fase 2 que también puede ser en la fase 3. Y la diferencia con la fase 3 es que ya lo estudias en miles de pacientes que es ahorita como están los laboratorios, lo estudias en miles de pacientes y ya te das cuenta que está funcionando y solamente estás esperando qué reacciones adversas hay, etcétera, ¿no? Y lo que están haciendo los laboratorios ahora a diferencia de otras veces es que en esta fase 3 ya están además fabricando en grandes cantidades la vacuna. Ok. No sé si eso fue claro. Ya le están, eso se hace antes en la fase 4. La fase 4 es la de marketing. Es ya cuando sacas el producto a la venta y cuando también sigues recibiendo información de cómo le va a la gente porque nunca dejas de aprender ni de saber qué reacciones pueden haber, pero ya son reacciones mucho más predecibles. Entonces, lo que están haciendo los laboratorios ahorita en fase 3 que es la fase en la cual ya está probándose miles de personas, están además fabricando muchísimas vacunas por pedido porque ya Reino Unido y Estados Unidos ya pidieron miles de millones de vacunas para proteger a su población. Entonces, ahorita estamos en esa época, ¿no? en la fase 3 y pronto en algún momento de este año del que viene a principios vamos a entrar en la fase 4 que es ya el marketing de la vacuna ya oficialmente distribuyéndola. Esperemos que aquí en este país porque si no, ¿a dónde me puedo ir a ponerme la doc? Pues Estados Unidos. Pues sí, el problema es ahora que esta cuestión de viajar pues tendríamos que viajar y para lo que se van a encarecer los boletos de avión no me quiero imaginar. No, deja eso. No nos van a dejar entrar, PIS. Es un punto, ese es un punto, ese es muy buen punto, bueno, muy mal punto. Y yo me imagino también que la vacuna cuando no esté disponible en cantidades suficientes para cubrir a toda la población va a empezar a distribuirse en personas que tienen mayor riesgo de complicarse, que son personas que tienen comorbilidades como hipertensión, diabetes o pacientes que tienen cierta edad que también los compromete, ¿no? Entonces, yo creo que eso es básicamente lo que va a pasar con la vacuna que primero va a llegar para proteger a poblaciones vulnerables y después va a ser distribuida ya a quien la quiera y la pueda comprar y ya dependerá de cada gobierno como la regala, la vende o qué hace con su gente, ¿no? Oiga, Doge, usted más o menos sí debe tener la idea de cuánto le saldría a uno conseguir esa vacuna o ponérsela, ¿no? Si estuviera para venta al público así. Pues no, porque AstraZeneca dijo que la va a poner accesible, o sea, casi, casi dijo la vamos a poner al costo para que toda la gente dice que es del negocio y que quieren hacer para callar rocas. Sí, que nos dicen Chayo, o sea, Chayo, hazme el re chingo Pablo Chayo, ¿de quién nos va a pagar por decir qué? Pero bueno, el tema es para que no anden diciendo que las farmacéuticas y AstraZeneca dicen, les voy a dar lo más barato que se pueda. Sí, y van a liberar también, son muchos laboratorios los que están haciendo vacunas, diferentes vacunas, no es la misma. Moderna en Estados Unidos está haciendo una con material genético, está Pfizer con una vacuna muy, muy parecida a la de Moderna, está AstraZeneca también, entonces va a haber bastantes vacunas disponibles, y efectivamente los laboratorios primero van a darlas al costo porque es una cuestión de emergencia. Urgencia, claro. Y yo creo que cuando ellos ya puedan recuperarle a la vacuna, si es que se lo recuperan, va a ser después de muchos años, ahorita no, y créanme que las farmacéuticas recuperan sus inversiones muchos años después, por eso les dan años en los cuales nadie más puede producir esa molécula para lograr recuperar la inversión que a veces no recuperan, es carísimo diseñar un medicamento. Oye, y a lo mejor el doctor Simi saca su vacuna para un COVID similar y ya te sale lo mismo pero más barato y te sale también la enfermedad lo mismo pero más bonita o no sé, ¿no? Estaría bien, estaría bien, estaría bien que también el doctor Simi ya... Hablando de eso, Doc, ¿los similares son iguales o nos estamos haciendo pendejos todos? No, similar es similar, no es igual. No es similar, sino el... ¿Cómo se llama? A ver, se los explico y yo les voy a decir. antes en las farmacias de similares vendían similares que no tenían un estudio de fármaco equivalencia autorizado, digamos, para el cual pudieras decir que era un medicamento que tenía las mismas propiedades que el de la marca. Entonces, cuando empezó Similares vendían medicamentos efectivamente similares que no tenían unos estudios muy serios para decir que tenían una misma reacción en el cuerpo que un medicamento de patente, ¿de acuerdo? Entonces, después empezaron a hacer ese tipo de pruebas de fármaco equivalencia aquí en México y ya los medicamentos, ya todos los similares que no son similares, son genéricos intercambiables, ¿de acuerdo? Ya se supone que el aval de que es la misma sustancia y tiene el mismo efecto. Entonces, yo diría que sí, que sí, que tiene, si es genérico intercambiable, quiere decir que tiene estudios de los cuales avalan que ese medicamento funciona igual. Muchos médicos, yo no lo sé si por estatus o porque no hay un estudio o no les he visto estudios a quien opina que no, que compra exactamente el de Mark porque esto o porque el otro. Mucha gente no los puede comprar y muchas veces la diferencia de un medicamento a otro es el 80%. Entonces, yo diría que tenemos que confiar en las autoridades que hacen esos estudios y que los genéricos intercambiables sí funcionan y yo los he utilizado en mí. Entonces, yo sí creo en los genéricos intercambiables, ¿no? Que no es lo mismo que similares, acuerdas, genérico, intercambiables. Quiere decir que tiene todos los estudios de bioequivalencia de un medicamento con patente. Tiene O sea, ¿cómo se diseñan los medicamentos, el diseño? Bueno, si se le puede llamar así, no sé. Sí, si se llama diseño. Esto es muy importante que lo comentemos porque regresando al dióxido de cloro, donde la gente piensa que simplemente porque a mí se me ocurrió utilizar una sustancia, yo voy y se la aplica un paciente brincándome todas las fases de un estudio, yo puedo agarrar y decir que esto cura y el dióxido de cloro decían que curaba el cáncer, el Alzheimer, mil cosas, ¿no? Que obviamente no curó absolutamente ninguna. Y ellos sí son los que hacen negocio porque cada vez que hay alguna cuestión de cáncer o lo que sea, empiezan a venderle a la gente estas botellitas milagrosas y sacan un dineral, y les están viendo la cara obviamente, pero regresando al diseño de un medicamento, los medicamentos regularmente tardan entre 5 y 15 años en desarrollarse todo el medicamento desde el principio hasta el final. Tú tienes una enfermedad donde tú quieres investigar o quieres aportar un medicamento, pues tienes que estudiar primero cómo esa enfermedad produce la enfermedad que produce, qué proteínas están involucradas, qué sustancias están involucradas, qué mecanismos fisiológicos del cuerpo están involucrados en esa enfermedad. Una vez que tú sabes cómo esa enfermedad produce la enfermedad, tú buscas contrarrestar esa enfermedad con otra sustancia, con una proteína que module el daño que está generando, no nada más una proteína, cualquier sustancia, que pueda ser considerada medicamento, como son los antibióticos, etc. Entonces lo que se hace es que se diseña la molécula en el laboratorio y se hacen ciertas pruebas preclínicas igual que en las vacunas, preclínicas es fuera del paciente en laboratorio in vitro para ver que no sea tóxica, para ver que llegue al lugar que tenga que llegar, para ver que la distribución de ese medicamento efectivamente una vez que lo tomas o que te lo inyectas llega a donde tiene que llegar, que el efecto que tú esperas sea el que está diseñado para el que está diseñado el medicamento y después como exactamente como las vacunas entras a las fases clínicas, la fase 1 con pocos pacientes, viendo qué dosis es la que necesitas darle, viendo si la respuesta es la adecuada, muchos medicamentos se quedan en la fase 1 o se quedan en la fase preclínica, o sea, no crean que todos los medicamentos tienen éxito, yo creo que muy pocos medicamentos que se diseñan en el laboratorio o en una computadora tienen la suerte de terminar todas las fases y llegar a marketing, por eso los laboratorios invierten miles de millones de dólares en medicamentos que jamás ustedes vieron porque se quedaron en la fase 1, en la fase 2 o en la fase preclínica, entonces todos los medicamentos tienen que tener fases bien establecidas y les digo que son años, lo que pasa con las vacunas actuales que están diseñando es que por la emergencia estamos haciendo las cosas muy rápido y no es que se estén brincando pasos, pero están haciendo pasos al mismo tiempo que hace uno el 1, el otro hace el 2, el otro hace el 3, o sea, están como equiparando estas fases y las están acortando y las están diseñando para poder avanzar lo más rápido, la última vacuna más rápida que pudo haber sido la de paperas se tardó 4 o 5 años para que tengan una idea, y esta vacuna tiene, desarrollándose, que serán 6 meses, ¿no? Entonces, los medicamentos tienen fases muy establecidas en los cuales se prueban fuera del cuerpo humano y luego en el cuerpo humano con pocos pacientes, luego con más pacientes, se ven reacciones adversas, se ve qué dosis es la buena y si llega hasta la fase 4 de marketing, pues ya es un medicamento que comparado con otros medicamentos tiene mejor efecto, tiene mejor protección, sí funciona, funciona más que el efecto placebo y es complejísimo diseñar un medicamento, involucra miles de millones de dólares, entonces por lo tanto lo que quiero transmitirles es que cada medicamento que ustedes encuentran en una farmacia tiene una inversión impresionante detrás y muchos años de investigación y de desarrollo, no es nada más que se te ocurre darle a la gente algo que viste o que tú creíste que funcionaba y entonces todo el mundo se lo va a tomar, ¿no? Así funciona esto. Claro. Pero a ver, Doc, yo he visto de algunos medicamentos que se supone que ya pasaron por ese proceso y de pronto descubren que están causando un daño tremendo. ¿En qué situación es esta cosa de los medicamentos? Es lo que les decía, que jamás dejas de aprenderle a un medicamento. Hay medicamentos que se desarrollaron, por ejemplo, para... Hubo uno, perdón, hubo uno muy famoso, doctor, que fue el que evitaba las náuseas a las mujeres embarazadas y provocó... Exactamente. Lo tuvieron que retirar porque causó cosas terribles. Sí, fue un mal diseño de medicamento porque ese medicamento se utilizaba precisamente para las náuseas en pacientes embarazadas y después se vio que empezaba a causar focomelias, que es que los nenes nacían sin extremidades o sin una extremidad, sin dos extremidades. No fue un escándalo. La talidomida después se empezó a usar, me parece que para lepra también, ¿no? Entonces se le encontró otro uso. Entonces hay medicamentos que se diseñaron para algo y que terminaron también siendo útiles para otra cosa. Hay medicamentos que se diseñaron y que después de años nos dimos cuenta que causaban o cáncer o insuficiencia cardíaca. Hay medicamentos para el cáncer, por ejemplo, que producen lesión al corazón muy importante, pero ya también ahí tienes que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? De qué es lo que estás curando y qué es lo que no estás curando. Entonces efectivamente un medicamento nunca va a dejar de darte sorpresas. Ya los medicamentos como la aspirina, como la penicilina que llevan tantos años con nosotros, pues obviamente ya los conocemos, ya no nos va a sorprender nada, ¿no? Pero sí efectivamente hay medicamentos que nos dimos cuenta que de repente causaban arritmias, ¿no? Que eran antiinflamatorios, ¿no? Que causaban problemas de corazón y que no nos dimos cuenta como el arcoxia. Se retiró de varios mercados porque se dio cuenta que estaba causando enfermedades cardíacas. Y así muchos medicamentos, pero es parte, ninguna de las fases termina de darte el conocimiento pleno de que el medicamento que es lo que te va a terminar asiento. Pero obviamente esos medicamentos ya fueron probados en miles de personas, entonces esos efectos los vas a encontrar a lo largo de años, a lo largo de años de pacientes que llevan tomando un medicamento 10 años, 15 años. Porque en las fases previas, pues lo tomaron meses, lo tomaron un año, pero lo tomaron tantos años. Eso es lo que pasa, hay medicamentos que al final tienen una situación que te manda quitarla del mercado como la ranitidina que quitaron del mercado hace relativamente poco. Exacto. Y hace muy poco, la ranitidina fue muy poco. Oye doctor, y hace un tiempo cambiando de tema un poco radical, hace unas semanas nos pedía una persona del público que por favor habláramos de una enfermedad que ella padecía, que es la esclerodermia. Porque hay un día donde se, no se festeja, se conmemora esta enfermedad para apoyo a todos los pacientes. ¿Qué es la esclerodermia? Mira, la esclerodermia es una enfermedad reumatológica, inmunológica, autoinmune. O sea, es una enfermedad en la cual, y quiero mencionar que es rara, no es tan común. Y muchas de estas enfermedades, digo, no es tan común, pero obviamente sí hay miles de pacientes, millones de pacientes con esclerodermia. Pero bueno, regresando. Es una enfermedad que da a pacientes, puede dar en otras edades, pero regularmente de entre 30 y 50 años, regularmente son mujeres, aunque sí le da a hombres, y tiene que ver con varios órganos, pero sobre todo el tejido conectivo. Son pacientes que tienen una inflamación crónica, por decirlo de alguna manera, y generan fibrosis, sobreproducción de colágena en las manos, en la piel, por ejemplo, que es cuando es localizado, ¿no? Hay pacientes que esta enfermedad tiene una parte localizada, hay pacientes que la tienen localizada, ¿a dónde? A las manos, ¿de acuerdo? A los pies, a la cara, o sea, a la piel en general, y regularmente también en el esófago. El esófago, que es una mucosa, también por la fibrosis y por el acúmulo de colágeno, se empieza a poner duro. Y el esófago, la función que tiene es dejar pasar los alimentos, pero para pasar los alimentos tiene que generar cierto movimiento, porque no es un tubo que nada más pase el alimento, el esófago ayuda con movimientos, tiene músculo liso, ayuda a que los alimentos vayan pasando para abajo. Con estos pacientes, cuando solamente tienen la localizada, regularmente tienen problemas para deglutir, sobre todo, para pasar los alimentos al estómago y tienen problemas, por ejemplo, en la piel, tienen la piel muy dura, sobre todo en las manos y tienen en la cara por el acúmulo de colágeno, que es demasiado colágeno, inflamatorio, como si estuvieras como cicatrizando crónicamente, es lo único que te puedo decir. Y afecta vasos, afecta regularmente la piel y afecta órganos. Ahora, hay un fenómeno que tienen estos pacientes que casi todos los tienen que se llama fenómeno de reino, que es cuando tú tienes frío, las manos se te ponen o azules o blancas. Incluso después se pueden poner rojas porque la circulación de los vasos muy pequeños de las manos está comprometida. Entonces, son regularmente pacientes que cuando hay cambios de temperatura brusco, sobre todo temperaturas bajas, tienen en las manos se les ponen azules y es cuando se empiezan a dar cuenta que algo puede llegar a estar mal. Esta es en la localizada. En la diseminada son pacientes que tienen todo el tracto digestivo, tienen en los pulmones, en el corazón, en los riñones, este acúmulo de colágeno y de fibrosis y de ese tipo de proteínas se acumulan más que en una persona normal porque hay una inflamación crónica y lo que pasa es que empiezan a tener insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca o problemas digestivos, etcétera. Entonces, regresándome un poco, la esclerodermia es un trastorno raro a pesar de que hay muchos pacientes que la tienen. es un trastorno inmunológico, autosómico y tiene que ver con la inflamación crónica y con la producción alterada de colágeno y la colágena es la proteína más abundante del cuerpo humano. Entonces, donde tú tengas colágeno en huesos, en articulación, donde tú la quieras tener, ahí vas a estar afectado por la... Por esta enfermedad, ¿no? Ajá, por la esclerodermia. Y su grado de afectación es tan variable que no puedes tú dar el cuadro típico del paciente, ¿no? De decir, ah, mira, tú vas a ver a un paciente que le va a pasar A, que le va a pasar B, que le va a pasar C, ¿no? Son pacientes que regularmente la afectación, pues, es muy variable. Si la tienen diseminada, son pacientes que pueden tener un mal pronóstico. Si la tienen localizada, pues, puedes darle regularmente los tratamientos que se da para este tipo de pacientes es... pues, inmunosupresores. Calmar un poquito el sistema inmunológico para permitir que esa inflamación crónica disminuya y no esté afectando tanto a los tejidos, ¿no? Básicamente es eso la esclerodermia. Ok, ok. Satisfecha entonces la duda y pues ya la conocemos por si... Y hay que ser siempre solidarios con todo el tipo de enfermedades, creo yo. Sí, la verdad. Los pacientes que ella debe saber muchísimo de esclerodermia y debe tener en el radar miles de cosas, obviamente, sobre la esclerodermia y obviamente nunca uno es justo al hablar de la enfermedad que tiene el otro porque ellos saben de noticias súper actuales de esto y que les ofrecieron tal medicamento y les ofrecieron tal cosa, ¿no? Entonces, pues básicamente es una enfermedad rara, es una enfermedad autoinmune y que sí se afectan si no muchos pacientes, pero sí hay un grupo de pacientes que está afectado por esto, sobre todo mujeres. Oiga, y ya para terminar, pues seguimos en la pandemia, ¿no? Ajá. Entonces, ya ven que el de Hacienda dijo que sí se usa el cubrebocas para reactivar la economía. El otro, el que manda, dice que no. ¿Usted qué dice, Rob? El cubrebocas, lo hemos mencionado desde que empezó el año desde todas las veces. Se tiene que usar porque protege al de adelante y te protege a ti del que está adelante de la dispersión de gotas que contienen el virus. No quiere decir que filtre el 100% de aire que tú estás respirando. Quiere decir que lo que tú estás arrojando se queda en el cubrebocas mayormente y está demostrado que funciona. Entonces, si efectivamente lo que dijo esta persona de Hacienda, no me acuerdo cómo se llama, Herrera creo que se llama. Herrera. Ajá. Es lógico, lo que él está tratando de decir es, oigan, quieren reactivar la economía y quieren salir y quieren hacer cosas en la medida de lo posible, pues usen el cubrebocas para que esto se acude. Pero llega este señor y lo desmiente en público y el otro tuvo que recular. Asunto que me parece gravísimo, ¿no? Pero sí, yo sí creo que el uso de cubrebocas tiene que ser por lo menos para cuando salgas a cualquier lugar y en lo que la pandemia se borra del planeta que yo espero que sea rápido ya. ya por piedad. Pues sí, así está. Entonces, pues a ponernos los cubrebocas todos. Sí, por favor. No el bozal, el bozal es para los perros y nos vamos a poner esperanza porque esperanza porque yo sí la verdad estoy esperando la pinche vacuna ya. Sí, 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 yo también. Ya casi, ya casi, ya casi. Bueno, pues un abrazo. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, doctor Curiel. Continuamos aquí con algunas notitas nosotros de espectáculos. Sí, lo que ha salido de pronto, ¿no? ¿Lupi? Sí, sí, sí. Fíjate que, a ver, yo quería aclararles porque escribieron, vamos a retomar un poquito nomás eso que tiene que ver con espectáculos, me escribieron que aquí al canal, que había muchas veces que yo había dicho cosas que no habían sido ciertas, como que Lorena Herrera hubiera dicho que no se usara el termómetro, lo dijo, y lo dijo en un, lo dijo en una entrevista ante los micrófonos de Sale el Sol y después lo repitió en mi timeline, lo repitió en mi Twitter, así que sí lo dijo, no, por favor, de veras, que no actúen como fanáticos, en esta cerrazón absurda, las cosas se dijeron y se dijeron, punto, nuestro community manager ayer nos hizo favor de subir los tweets de Pati Navidad porque los habíamos comentado aquí nosotros, y bueno, la verdad es que, miren, razonar, razonar con fanáticos es como, es como querer atravesar una pared de concreto con, no sé, o sea, caminando, es absurdo, es la verdad, estarte topando una pared que no razona, así que, continuemos, continuemos mejor con notas, oye, y si tú quieres comentar algo, Clau, por supuesto, bienvenida, perdón. Ay, pues, por dónde, voy a empezar por lo más así, ñaco, ñaco, que es lo de Ninel Conde, oye, sigue la historia del enojo de Ninel contra Giovanni, Giovanni, contra Ninel, pero bueno, al final de cuentas estamos viendo que Ninel se va a la playa en lo que le devuelven el niño y todo lo que quieras, pero sigue tupiendo, 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 y lo que me da risa, risa y tristeza, Lucas, porque siendo mujer, yo creo que, no, hablar de tu pareja, que fue durante X tiempos, y hablar del papá de tu hijo, que lo va a hacer toda la vida, está mal, enójate de otra manera, y desquítate de otra manera, pero ahora Ninel es que ya, te lo juro por Dios, aparte de poner su sapiencia de lo que es un, este, hombre neurótico o sociópata como lo puede ser Giovanni Medina, pone que puede ser gay, o sea, supone que puede ser gay Giovanni Medina porque le tiene odio a los homosexuales, y entonces lo que te choca te checa, eso lo digo yo de mi parte, ¿no? A ver, ¿qué gacho, Lupis, neta, que viviste con un cuate lo que hayas vivido, que tuviste un hijo con él, y que ahora, aparte de todos los pleitos y las porquerías que han salido de esta pareja, de los dos, tenga que salir, que el niño se trague el día de mañana, como lo hemos hablado de Marjorie y todo ese rollo, que se trague la dura con esto. Lupis, me parece terrible y lo hemos comentado aquí un millón de veces, no puedes seguir hablando de esa manera, si antes de que hubiera redes sociales era malo, pues ahora que todo mundo sabe que expones, porque además es un atentado, yo no entiendo por qué el gobierno, por qué el DIF, porque alguien no se mete a proteger a estos menores, los jueces deberían prohibir, creo que hay jueces que lo han hecho, que han prohibido ya sacar de Marjorie, debería también prohibir que se hable del menor o que se exponga en medios de estas relaciones, porque es un atentado a la figura, porque tú puedes como mujer insultar al hombre, no puedes, o sea, si puedes, no debes, está mal, está mal, pero bueno, tienes la libertad de hacerlo y un así, un enfrentamiento, bueno, pues ya, pero resulta que no solo afectas al hombre, estás afectando al que es papá, de la manera que afectas al hijo de alguien, al papá de alguien, al hermano de alguien, una persona representa muchos roles en la sociedad, entonces yo creo que eso debía ser como de alguna manera controlado, no sé. Yo digo que sí, Lupis, porque ya hay muchas parejitas que verdadera, mira, es violencia, Lupis, porque al hacerlo público, y al quedar permanentemente público, porque lo sabemos, en Instagram lo que digan, en donde lo digan, queda, porque son gente pública, es violencia para el menor, ¿por qué no razonan en este sentido, no nada más ellos, también las autoridades para que pongan unas taquilubis, porque de verdad es que nos preocupamos más, todos los que vemos este circo, por esos niños, que los propios papás. los papás me quedan claro que no, los papás la verdad es que ellos en su soberbia y en su egoísmo, la verdad es que no les, como que es una revancha nada más, es una serie de venganzas, no de justicia, sino de venganzas entre uno y otro, pero bueno, esas no son públicas. Oye, cambiando, hablando, mira, ¿ves la ropita que traigo hoy tipo Beatriz Paredes? ¿Qué? Que si ves cómo traigo mi ropa hoy tipo Beatriz Paredes. Sí, Lupis, este, ¿y sabes qué, Lupis? A mí me encanta la ropa de Lupita. No sé, no sé si te acuerdas que en las faldas largas. Sí, claro. Ok, fíjate, ¿para qué les sirvían las faldas largas? No estoy, este, diciendo nada que no se haya dicho en su momento y que, y que no lo invento yo. Beatriz Paredes es que bien cotorra porque a veces, y lo llegaron a comentar compañeros suyos, no opositores, compañeros, que hacía pipí, que nada más se abría de miernitas, como la aguilita, ¿verdad? Y hacía pipí en los camellones. Qué barbaridad, qué barbaridad. Para los que no son de aquí, para los que no son de aquí, de México, el camellón es la parte central de una avenida en donde hay jardines, pero yo no sabía esa anécdota, claro. Pero bueno, salió, yo te lo mencionaba porque a ver, Katy Perry, Katy Perry usó ropa de artesanos mexicanos y ¿qué pasó? Pues qué bonito, ¿no? Lupis, es increíble, te lo juro. Hay una ropa hecha por artesanos mexicanos que son una belleza, que de hecho otras firmas se han robado los diseños y lo hemos robado. Ok, imagínate, esta artista que se da el lujo y neta, el lujo de usar prendas confeccionadas por artesanos mexicanos y entonces empezaron a burlar de ella que porque las había comprado en una cantidad estratosférica, por favor, hay cosas infinitamente más hermosas, de más valor en un diseño de un mexicano que en el diseño de quien me pongas europeo o de la nacionalidad que sea, ¿cómo es posible que cuestione que ella gastó mucho dinero por ser precisamente elaborados por artesanos mexicanos Dupis? ¡Qué onda! ¡Qué absurdo! Porque fíjate, a ver, todo lo que sea artesanía a nivel mundial, a nivel mundial, es muy bonito porque representa la cultura, lo que traen esas personas, las raíces de un país, hay artesanías en todo el mundo, pues en Alemania hay unas cosas que a mí me gustan muchísimo, hay unos bordados en España, ni se diga, en Rusia, en México, y como tú lo dices, eso es mucho más valioso que cualquier marca, totalmente cierto, pues que le critican, por Dios. ¡Qué bueno que les paguen y que no estén pidiendo una rebaja a lo que hacen los artesanos mexicanos lupis, con los bordados que hay, el colorido que hay en esas obras maravillosas, son obras de arte, carajo. Oye, mis cojines de Chiapas, sí, sí, estoy bien enojada. En Chiapas, en Guatemala, en El Salvador, unas artesanías bellísimas, en donde más, pues tan bueno, por supuesto, pues en todos lados, Oaxaca, ni se diga, Oaxaca es tan bonita, pero bueno, qué mal, qué mal, oye. Oye, dime, dime. Oye, no sé si viste lupis, que ya se, que ya se soltó la, la Dayana Guzmán, la que se supone que había sido violada por Calimba, ¿no? sale Calimba a platicar su historia después de 10 años, luego sale la tal, con Jordi Rosado, lo hizo con Jordi Rosado, ajá. Ah, la niña esta que fue amiga de Dayana, o que la acompañó en esa aventura, obviamente que le da la razón y platica casi lo mismo que Calimba. Y entonces ahora sacan esta niña, Dayana Guzmán, fúrica, diciendo que se están colgando de ella para volver a sacar el tema. Pero que ella no quiere volver a hablar de eso porque ya pasó el tiempo, porque está casada, porque tiene hijos. No, güey, si tienes hijos, yo me, yo me metía con la cabeza como un avestruz para no andar diciendo nada del rollo. Y te voy a decir por qué. Porque Dayana, independientemente, yo honestamente lo digo y me vale madres, si dicen que no soy solidaria con una mujer, lo siento. A Dayana Guzmán jamás le creí. Jamás le creí. Por todas las imágenes anteriores que vi de ella y por la actitud que tuvo ella, una mujer que fue violentada y de la manera en la que ella platica que lo fue de Calimba, lo que menos va a ser, Lupis, y le van a permitir sus padres, porque era menor de edad, es salir en cueros y en pelotas en una revista para caballeros y en hacer todo el trabajito que hizo que no tenía nada que ver con una niña lastimada a una chava que posaba en una revista y trabajó en un bar y, perdón, no. Sí, claro, no tenía nada que ver, no es incoherente, eso es eso, para que veas que sí es, eso no hay congruencia en su discurso y su hecho. Yo tampoco le creo mucho a Dayana, pero bueno, cada quien sabrá, pero yo no le creo tampoco mucho. Pero, pero Lupis, si ya pasó el asunto, estás casada y tienes hijos, lo lógico, Lupis, es que así como sale mi comentario, salen 80 más comentando sobre Dayana Guzmán. Si Dayana Guzmán tiene la idea de que no quiere que Kalimba y su amiguita se cuelguen de su fama, que no sé cuál pinche fama hizo, porque de cuál fama me hablas. La verdad, yo ya ni me acordaba de ella hasta que Kalimba volvió a mencionar el caso. Yo me acordaba de Kalimba porque me parece una persona muy talentosa y me gusta su música, pero ya de ella no me acordaba, así que como colgarte de ella pues está como un poco ¿pa' qué, no? Me pregunto. Que diga eso ella de Kalimba. Mira, lo hablamos el otro día, Lupis, Kalimba sí tuvo una fractura dentro de su carrera por este episodio. Ahorita Kalimba saca un disco, ah, que dice Dayana que porque lo quiere promover. ¡No manches! Kalimba no necesita sacar precisamente ese episodio dramático de su vida para promover un disco. Kalimba siempre ha promovido su música. Para que no estamos diciendo que Kalimba sea un santo, ha reconocido que alguna vez se portó mal y que ha cambiado y que aprendió mucho y que todo lo que sea, pero ya de ahí a que se quiera colgar de la fama de esta chava, pues no creo, ni creo que sea positivo para sacar un disco este escándalo de ninguna manera. No, no, yo creo que salió mal, salió a defender mal y yo creo que se regrese a su casa, que cuide a sus niñitos, qué bueno que tenga una familia, qué bueno que logró la estabilidad y que se quede ahí. Claro. A menos que quiera posar otra vez en otra revista o no sé. Oye, y hablando de personas que están así como ¿qué onda con la Kardashian? ¿Quién Kardashian es Kanye West? ¿No? A ver, ¿qué pasó ahora ahí? Yo no sé. No manches, Lupis. Bueno, pues ya ves que platiqué del discurso que dio este Kanye West en Oklahoma para lograr estar en las boletas de ese estado. Yo creo que se emocionó o como ya había yo comentado tuvo un episodio bipolar en donde habló que él tampoco debió hablar porque su niña ya entiende muy bien la niña mayor que tiene él y Kim Kardashian que habían pensado en el aborto y que qué barbaridad que qué triste que él en ese momento había pensado en el aborto en esa solución cuando se anunció el nacimiento o la venida de la hija de él y de Kardashian. No se suelta Lupis en Twitter y en Instagram a mandar mensajes y mensajes y mensajes de él porque la Kardashian lo quería meter claro que lo quería meter en cintura y hablando pero ya empezó deja tú lo que diga de su mujer ya eso no importa empezó a desvariar Lupis ojo hablando todo lo que hemos hablado en este programa del fanatismo Lupis a mí me da pavor porque este cabrón tiene muchos seguidores es lo peligroso es lo peligroso y mira Lupis ya habíamos visto por ejemplo con Trump que lo que menos pensábamos de todo lo que había pasado y rodeaba a Trump que iba a salir como presidente y ahí lo tememos y también tenemos a otro aquí que lo mismo cerraba calles esto y el otro quemaba no sé qué disturbios y la mamá del muerto y lo tememos sabes que yo estoy con miedo no claro que el fanatismo es el fanatismo ha llevado a líderes terribles dictadores autoritarios asesinos al poder en la historia de la humanidad quien no lo quiera ver así tiene un grave problema pero bueno oye y para irnos para que nos dé tiempo resulta que nos pidieron que comentáramos Clau el asesinato de este muchacho joven oye de 20 años muy jovencito que lo matan Daniel Adder se llama es el hijo de la jueza que llevaba el asunto de las finanzas en el caso Epstein de Jeffrey Epstein y entonces al primero dijeron que se había suicidado después dijeron que no que un mensajero una persona se hizo pasar por un mensajero entró a su casa lo mató a él y dio al papá que también es abogado y a la jueza pues no le pasó nada porque estaba en el sótano pero que el principal sospechoso es Ron Den Hollander que es el abogado del otro pues que que está defendiendo que defendía pues a todas las intereses de Epstein y demás pero que ha manifestado que antes del asesinato hizo muchos o sea manifestó su racismo y dijo muchas consignas racistas se refirió es que ella es la primera jueza latina que hay y que la puso Barack Obama es una jueza federal pero fíjate que es lo que acabas de mencionar o sea que peligro es el fanatismo este radicalismo que hay tú puedes o sea tú puedes no estar a favor del feminismo o puede no gustarte el color de la piel que tenemos algunos o que tienen el color del pelo pero de ahí a que lastimes mates insultes levantes al odio mandes a tus fanáticos a insultar a esa persona por redes sociales eso está muy enfermo es que estamos viviendo de mira Lupis creo que lo decías tú en un programa anterior que que enfermos que enferme está la humanidad a ver es sorpresa siempre hemos sido así la realidad es que las redes todas nos han dado más que nada porque yo creo que sí hemos estado enfermos durante mucho tiempo nos han dado el termómetro o sea la las redes son como un termómetro tomando la temperatura tan grave en la que ya hemos llegado Lupis como seres humanos de veras me sorprende así como a veces te sorprende que te da gusto darle like o darle retweet a una escena maravillosa que por lo general son de animales cabrón yo todas las las positivas son animales no vienen de los hay cosas lindas mira hay cosas muy lindas de personas de niños hay cosas la humanidad tiene cosas maravillosas pero también tiene cosas terribles este asesinato es seguramente por intereses monetarios por intereses económicos en una cosa una mafia espantosa en la que están metidos políticos importantes pero porque ella está encargada de la investigación de las cuentas de EPS así es así es y eso está bien que está muy grave oye Lupis dime viste este que coincidieron con Latte y Basuá contra la la chica dorada pidiendo 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 que lo sometan a un este examen psiquiátrico y no tuvieron obviamente este el resultado que ellos querían a mí sinceramente yo sé que a lo mejor Basuá no tenía otra opción vamos a pensar vamos a darle en beneficio de nada que no tenía otra opción más que ir a declarar ¿no? si lo pide pero la verdad debió aplicarse en ese episodio que platica que vivió de violencia con la chica dorada en un restaurante porque te juro que lo escuchaba yo y me quería imaginar la escena y me reía y no soy mala yo también entiendo que la a ver ¿cuál era el evento? no sé qué pasó en el restaurante que lo empezó a a golpear a maltratar a gritar al grado que Basuá se tuvo que salir dejaron allá al bebé porque dice Basuá que el hijito estaba viendo la escena porque el juez preguntó si el niño presenciaba ese tipo de cosas ¿no? y Basuá dice que sí pero que entonces él se levantó y empezó a correr por todas las calles y entonces la chica dorada iba atrás de él guameándoselo y gritando oye pero eso fíjate que habría que pensarlo bien porque pues es tan grave el maltrato a una mujer como el maltrato a un hombre y vamos a suponer que Basuá vamos a suponer que puede ser una hasta cierto punto un poco cómico pero la realidad es que si Basuá no contestó es porque no le va a pegar a una mujer las cosas se hubieran puesto terribles de color de hormiga contra él pero si una mujer le está pegando en público pues tampoco habla muy bien digo yo no sé yo a qué padre que arreglaran y que no nos estuvieran peleando por los hijos pero me parece terrible o sea pobres hijos mira Lupicio no dijo absolutamente nada porque hay mujeres tremendamente violentas y te voy a decir no nada más violentas en el sentido de que se madrena un hombre violentas verbales hay en muchas formas que las mujeres son violentas con los hombres créeme que no va por ahí yo más bien creo que tal cual como lo explicó Basuá y lo narró no te da la idea ¿me explico? ok 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 tú estás oyéndolo y te quieres imaginar la escena y por eso te digo yo la verdad yo lo oí y yo decía híjole que va es que tú buscas 20 minutos ajá por favor y óyelo escúchalo que dice y como lo dice ok la voy a buscar porque eso es bien importante yo nunca voy a demeritar o nunca voy a estar a favor de una mujer que sea violenta con un hombre tampoco que conocemos casos wow si no no existiera Gutierritos por bien qué buena qué buena novela esa era buena y me la debería ser y el Gutierritos debería ser Pablo Valentín que es un actorazo y que es amigo nuestro y que yo lo adoro Pablo Valentín sería el súper Gutierritos fíjate me encantaría me encantaría oye no, no, no porque es un actor muy serio Pablo Valentín es un actor muy serio oye y antes de que nos despidamos porque ya llegamos a la hora del programa y por supuesto no podemos por lo menos mencionar algunas de las recomendaciones ahí te va Claudia Tennyson de Matamoros fíjate ¿te acuerdas que comentamos la serie El Brujo de HBO que la va a hacer Diego Boneta y este personaje Constanzo nos escribió Claudia Tennyson que es de Matamoros Tamaulipas y dice que ella supo de ese caso cuando era muy jovencita era un adolescente porque ahí salió a relucir la muerte de un muchacho norteamericano que estaba de vacaciones en un spring break y fue secuestrado por la secta y lo mataron y después se hizo con respecto a este mismo tema la película de los creyentes de Martin Sheen así que si la quieren ir a ver muchas gracias Claudia esa es una recomendación pero bueno luego Luisa Hernández ¿otra más? Luisa Hernández dice My Brilliant Friend mi amiga estupenda que está en HBO muchas gracias Marieta yo misma nos recomienda Dirty John Dirty John que está en Netflix basada en hechos reales y yo me aventé ya vi el final o sea seguí viéndolo toda la serie de Oscuro Deseo de Maite Perroni mira la verdad es que como aguanta mira son 18 capítulos arranca para el capítulo 4 empieza a ponerse interesante pero después empieza un juego que se vuelve repetitivo 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 y ya es muy predecible hay un falso suspenso pero ya sabe desde muy pronto quién es el asesino quién es el malo y demás yo no les voy a decir quién es pero creo que lo más rescatable es la actuación de Eric Heiser me gustó mucho Maite me gustó Maite me gustó porque se va se va transformando conforme pasa conforme pasa la historia y esta es una narrativa en diferentes tiempos pero bueno véanla véanla yo la terminé de ver porque nos escribieron que la acabáramos yo con mucho gusto la acabé de ver y si tiene cosas rescatables pero creo que lo que hicieron en 18 capítulos lo podían haber hecho en 7 en 7 sí pero bueno ahora sí perdón ya eso es todo no perdón Lupis por interrumpirte es que fíjate que alguien nos recomendó por ahí ver este juicios mediáticos ah que ya lo habíamos visto sí 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 eh vi lo que yo vi me gusta porque te da una idea como ya lo había yo comentado Lupis de la cómo acciona la gente el público cómo juegan los medios los medios y los abogados vuelvo a repetir güey también cabrones se venden al diablo güey se venden al diablo aquí ya en este programa habíamos comentado ya trial by media ya habíamos comentado esa serie pero qué bueno que nos las dijeron porque lo te acuerdas que lo comentamos con lo del caso de O.J. Simpson de nuevo pero creo que es interesante no perder de vista tenerlo siempre presente cuando estén escuchando noticias como decía el doctor ahorita como decimos nosotros cuando nos están bombardeando con teorías cuando nos están repitiendo hasta el cansancio y se lo acaban creyendo hay que poner en una balanza la información y hay que recabar información de todos lados para que no se compre en una sola teoría porque no se vale ponerse fanático pero ni de un lado ni de otro exactamente solo haciendo eso ese equilibrio es como no caes en el fanatismo claro oye se estrenó el día de ayer el dragón yo confieso que la voy a ver hoy no tengo muchas ganas porque la verdad me encanta Sebastián Rulli me cae muy bien Sebastián Rulli me encanta su trabajo tiene buen elenco está José Elias Moreno está Cintia Cris porque no me explico cómo sale de mamá de Sebastián Rulli pero bueno me gusta su elenco de lejos la veo pero más violencia de veras es necesaria más violencia pero pues la voy a revisar hoy a ver Lutis fíjate que el dragón quiero comentar que no la he visto me la han pedido que la vea ¿por qué? porque fue dirigida por mi hijo Álvaro el dragón ok yo la voy a ver en esta ocasión ya porque ya ves que primero la estrenaron que en Estados Unidos que la tiraron hasta que vino a México ok yo le prometí a mi hijo pues yo la voy a ver cuando venga a México ok está dirigida por mi hijo eso no quiere decir que no pueda yo tener una opinión este objetiva objetiva y les prometo que la voy a dar lo único que sí puedo decir es que la historia Lupis de esto que en efecto pues es narco es como la el el darle otra visión al final a un final sobre este tema ah ok 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 vamos a verla entonces pues la veré hoy vamos a ver insisto estaba en Netflix estuvo en Blim estaba en Netflix estaba también no sé si estuvo en Amazon pero bueno vamos a verla también ahora y la comentamos te parece el lunes órale ok bueno pues ya vamos con todo Lupis pero claro que nos perdone Álvaro si no nos gusta o si nos gusta va a ver qué pasa pero bueno pero muchísimas gracias este jueves por haber estado aquí con nosotros y acompañándonos oigan visiten por favor las redes sociales del programa de East en East en Twitter de Historia en Historia en Facebook estamos en Instagram como de Historia en Historia ¿Clau tus redes sociales? Twitter la de Icaza Instagram Claudia de Icaza That's all muy bien y por favor yo estoy con Lupita Martínez en Facebook en Instagram en Twitter y por favor hay un tweet fijo en Twitter y hay una post fijo en Facebook del programa ahí está el link de la tienda métanse coméntenos y a veces las leo yo yo a veces me meto y leo todo lo que puedo a veces no soy yo pero bueno de todos modos muchas gracias por estar aquí por acompañarnos y tengan excelente fin de semana gracias a tu producción muchas gracias gracias producción y a ustedes que siempre amablemente nos ven